con esta nueva oxigenación que ha firmado el presidente heladero biden se sabe que ya el departamento del tesoro tiene publicado el documento que autorizaría a las pequeñas empresas privadas en la isla cárcel tener acceso a cuentas bancarias americanas yo pregunto en este primer punto porque eso está esta flexibilización incluye varias cosas ok una es esta otra es que que puedan no nos vamos a ir una una vamos a ir una que puedan abrir cuentas bancarias dice el artículo al final la ley el documento al final que quedan exentos de estos beneficios todos los dirigentes todos los militares todos los comunistas ok entonces yo soy un represor yo co a un vecino lo pongo de testaferro abro una mi pyme tengo acceso a abrir cuentas bancarias en eeuu tengo acceso a poder negociar directamente con eeuu a través de cuentas en eeuu porque se eliminó una de las restricciones de a través de terceros países también eso lo había puesto tron que no se pudiera negociar con empresas en cuba a través de terceros países eso también lo sacaron eso también lo derogaron qué garantía tiene ofac qué control qué verificación pueden tener los bancos americanos para saber si ese dinero y quién está detrás de esa mi pyme cómo van a saber los bancos americanos que hay una mi pyme creada que es esa mi pyme van a tener comunicación directa con la una en cuba pregunto cómo va a saber el gobierno americano en la oficina de control extranjeros y demás y demás la ofac cómo va a saber que esta gente que online porque esto autoriza abrir las cuentas online trate usted de abrir una cuenta online usted que vive aquí tiene que ir al banco tiene que ir al banco ellos lo van a poder abrir online desde allá y cómo va a verificar el gobierno americano que es una compañía existente y que es una compañía que verdaderamente no pertenece a los militares si ahí no dejan entrar a nadie ahí no hay una inspección ahí no hay un nada y no hay observación ahí no hay nada cómo es que esta gente se abren abren la llave sin tener la garantía de que esa llave ellos van a poder controlar lo que salga es que lo hagan todo que los sandro castro va a abrir una una mi pyme ya el fantasy ya va a tener una cuenta en golfargo directa el cangrejo todos todos no están metidos aquí y por pasando por la frontera por inmigración no los detectan no los encuentran nadie se entera está el represor está el chivato está el fiscal está el juez están todos los abogados que no defienden están todos aquí y los filtros de inmigración son una porquería y está demostrado qué filtro qué constancia qué control van a tener para garantizar que ese dinero no llega a los militares y alimentar a la represión díganle a berta soler que habrá una compañía una mi pyme a ver si se la van a autorizar díganle a berta soler díganle a un a un grupo del exilio que le mande a berta soler por un charter 35 sacos de leche a ver si se lo llevan a pero acá los lazos sí entonces esto no es sector privado y lo sabe biden y lo sabe vendrala y lo sabe el departamento de estado y están transando por debajo de la mesa con él con la con la frase hueca de ayudando al pueblo cubano ustedes no están ayudando al pueblo cubano el pueblo cubano que no tiene luz que no tiene agua que no tiene zapatos no tiene dinero para abrir una cuenta no tiene dinero para abrir una mi pime esto es una oxigenación directa a la dictadura cubana y este es el resultado del lobby comunista en washington lo dije esta tarde en el programa del mediodía ya yo sé que mi nuestro representante republicano se han manifestado hay por ahí un artículo de infobae donde citan a maría elvira citan a balar citan a jiménez me parece fantástico parece fantástico que salgan tan rápido a decir que esto es inaudito me parece fantástico pero yo lo que quiero y es lo que me gustaría a mí como votante fíjate como cubano americano como anticomunista y como votante a mí lo que me gustaría es que nuestros representantes puedan impedir que esto ocurra no que esperen la reacción para decir estamos en desacuerdo sí sí pero ya está el mal hecho sí 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 pero ya el lobby comunista penetró ya el lobby comunista consiguió lo que no tendría que conseguir con toda nuestra representación política en washington somos mayoría no podemos detener nada somos la comunidad de latina la comunidad latina la minoría latina dentro de la minoría la gran minoría latina que tenemos más representación política en el gobierno norteamericano no podemos detener nada podemos hacer nada nadie puede hacer nada nadie puede impedir que el viejo decrépito de bailen firme y firme y firme con total descontrol yo recuerdo antiguamente hace bastantes años atrás cuando las el barton yo recuerdo y liana rol le tin y yo recuerdo a los dos balar yo recuerdo todo el mundo parado en la puerta del congreso dando conferencia de prensa formando un caos para que no se aprobara el logique para que se aprobara y para impulsar y para yo eso no lo veo ya no lo veo yo recuerdo a lo mejor era era un idilio que yo tenía pero yo recuerdo que la política en ese año en esos años y muchos han mucho antes también según vídeos y demás y demás y demás al congreso norteamericano iba más canosa y van representantes del exilio a explicarle a otros congresistas de otros partidos de otros estados que no estaban empapados con el peligro comunista todo lo que representaba todo yo no veo eso la última vez que maría elvira se reunió con alguien fue para hablar de las mi pymes y se reunió con los musicólogos con los blandengues con los mantequilleros con los dialogueros entonces hay mucho que se puede hacer nuestros representantes tienen acceso a la comunidad completamente y pueden decir necesitamos una representación en washington para frenar lo que se va a hacer hacerlo antes que ocurra evitar frenar servir como talanquera no nos hemos convertido en los que reaccionamos guau inaudito inaceptable nos oponemos y no compartimos esta decisión bueno pero y esa esa oposición escrita cómo va a frenar que el dinero llegue a los bolsillos de los herederos de los pescalleja no lo va a frenar eso no le importa a nadie si mienten descaradamente bajo juramento frente a los comités mallorca blinken todos los que pasan por ahí mienten se burlan hace lo que da la gana no hay consecuencia ahora qué hace ahora vamos a preparar manifestaciones vamos a ir a washington vamos a salir a las calles vamos a hacer vamos a hacer tremendo ruido para decir que estamos en desacuerdo con biden si por la medida ya está firmada ya está tomada y con toda la representación política nosotros no pudimos tener información de saber que esto venía y que íbamos a tener que actuar la comunidad se entera se desayuna amanece hoy martes con la gran noticia incluso van a tener acceso y es otro de los puntos que incluye estos beneficios los negocios que son online y demás y demás y demás desde cuba van a tener acceso a poner sus tiendas y todo en las plataformas en google en apple store en todas partes o sea le están abriendo la llave para lavar el dinero del narcotráfico para lavar el dinero de todo lo que se roban de venezuela de todas partes para lavar directo rara rara en nuestros bancos aquí en eeuu y en miami porque lo más cerca que le queda a ellos miami ya después que tienen una cuenta en el banco tienen que venir y tienen que entrar bien que salir y negocio y cosas y para en bambam 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 bambero maravilla maravilla para ellos maravilla entonces mira mira lo que ha dicho han dicho nuestros representantes que no son los culpables de esto yo no los estoy culpando de esto esto es los culpables son los demócratas nosotros lo que tenemos la culpa es de no reaccionar con la velocidad que corresponde dice maría elvira salazar hace dos horas biden dará más oxígeno a la dictadura cubana abriendo el sistema bancario de eeuu al sector privado una tapadera del régimen para obtener divisas muy clara como se asegurará que el dinero no será para el aparato represivo esta administración es cómplice de la habana una vez más muy bien me parece fantástico lo sabemos desde el primer día maría elvira desde el primer día sabemos que biden es cómplice yo di entrevistas antes de las elecciones del 2020 donde yo dije que todo esto ocurriría y me decían pero en que usted se basa para decir eso bueno pues se basa en que era el vicepresidente de obama que lo que le faltó fue bajarse los pantalones con raúl castro y aquí está la prueba entonces mi pregunta es si tenemos 10 12 11 no sé porque ya perdí la cuenta con con bob menéndez fuera del tablero político si tenemos todos esos representantes cubanos americanos como es posible que todas esas personas no puedan crear un muro de contención en favor de todo esto en favor de la gente no se puede yo estoy seguro que si se puede claro eso lleva tú sabes un lobby que no tenemos eso lleva un convencer a los de ojajos a los de chuchuchurí a los de chucherechí a lo que a los de los lugares chiquititos que terminan usando la dictadura para impulsar sus proyectos y demás y demás eso lleva es agotador yo lo sé yo lo sé pero es que para eso los tenemos puestos allí en washington y no digo que no estén trabajando y no digo que lo estén haciendo mal digo que no es suficiente lo que se está haciendo digo que no hacemos nada con celebrar que pase la ley pasó una ley de balar hace poco que garantiza que garantiza que las mitimes no van a recibir dinero verdad hace poquito en la misma ley que le quitaba las visas a los que siguen aquí metidos y ahora el departamento de estado bueno pues autorizó todo para en donde queda la ley que firmaron que impulsaron que hicieron que atacar atacar que discutieron rara rara y que nos dijeron que había sido un gran éxito donde que de esa ley que acaban de firmar que acaban de aprobar si ya las mitimes van a tener acceso a los bancos directamente no es suficiente no es suficiente la dictadura está todo el tiempo metiendo cabeza por aquí por allá ellos sus aliados sus voceros por aquí por allá chantajeando por aquí por allá te recibo a los que me deportes pero tienes que darme esto 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 ya va a bailen a darle todo para que le acepten seis vuelos de 80 personas ese no es el proceder del país más poderoso del mundo dejarse chantajear por una aldea tercermundista por un partido terrorista que tiene oprimido a su pueblo ese no es ese no es el poderío de estados unidos aquí evidentemente hay muchas cosas muchas cosas que no están funcionando como tienen que funcionar dice Jiménez el presidente Biden acaba de otorgarle más concesiones al régimen asesino en Cuba la administración Biden está perpetuando la dictadura castrista en el poder y ha dejado a los cubanos que luchamos por la libertad en total abandono cómplices desde el primer día lo sabemos Jiménez tengo cuatro años denunciándolo aquí cómplice el partido demócrata en pleno son cómplices pero igual que con María Elvira dime cómo podemos solucionar este problema cómo podemos impedir este problema si el congreso no puede frenar al presidente señores y dónde está el balance de poder dónde está no la no lo entiendo no lo no lo entiendo no lo entiendo si las estrategias políticas en un año de elecciones no funcionan para impedir que todo esto ocurra no lo entiendo que alguien me lo explica como si hubiera seis años que no hay voluntad política para condenar a las dictaduras lo sabemos qué ha pasado con Venezuela le devolvieron los sobrinos le devolvieron Alex Saab negociaron por debajo del tapete por debajo de Guaidó sabemos si vemos que eso lo que hace Biden con Venezuela por qué vamos a creer que con nosotros va a actuar diferente son cómplices del principio llegaron al poder les digo más algo que he repetido en este programa hasta el cansancio lo sigo repitiendo llegaron al poder desestabilizando Estados Unidos en el 2020 con la guía de La Habana los grupos subversivos y vándalos estaban dirigidos por La Habana lo único bueno que yo saco de todo esto lo único bueno porque me gusta ver lo bueno de lo malo que ocurre lo único bueno que yo saco de esto es que Biden sabe que no va a ganar lo único bueno que yo saco de todo esto es que Biden está apresurando lo que él iba a hacer a final de año y lo más probable a lo mejor fíjate interpretando esto que ha ocurrido sin ningún tipo de previo aviso ni se veía venir es que a lo mejor Biden teme que lo saquen o los que están presionando a Biden teme que lo saquen antes de noviembre cosa que no creo que ocurra la verdad viendo la lentitud de todo y el desinterés ante todo no creo que ocurra pero evidentemente el lobby comunista el lobby que está empujando esto no quiere que Biden deje toda esta flexibilización para último momento porque se le puede olvidar lo pueden sacar o puede ocuparse en otras cosas y lo están empujando 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 yo le voy a decir algo más para que Cuba pueda negociar abrir cuentas en los bancos norteamericanos y pueda tener transacciones libremente tiene que salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo ese es el próximo paso eso va a ocurrir en las próximas horas porque si no no tiene sentido que le den estas facilidades le van a dar estas facilidades porque después el punto final es levantarle la última barrera y así mañana puede ser que amanezcamos con sin sin el ajuste cubano y después puede ser que amanezcamos con una petición al congreso ese mismo congreso que no puede hacer nada ni convencer a nadie bueno de que levanten el embargo todo eso puede ocurrir antes de noviembre todo eso está sobre la mesa en las peticiones que ha hecho la dictadura cubana que no son peticiones son evidentemente exigencias meteduras de pie porque donde está lo que hemos visto positivo en favor del pueblo cubano donde están lo que haya hecho la dictadura en esta mesa de negociación con el tema migratorio que ok yo te voy a dar esto 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 y tú vas a hacer esto 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 y esto no está el primer preso político suelto si lo que ha venido para acá es la madre de los presos políticos volvió a llegar otra una de las que más hablaba y más denunciaba por su hijo la de Camagüey la señora que tiene la voz muy fina llegó también a Miami el hijo preso y ella vino para acá claro va a seguir luchando sin agotarse sin detenerse por la liberación de su hijo pero se fue entonces díganme es como que el pueblo cubano olvidémonos de él déjenselo en las manos a los represores que acaben con ellos que los expriman que los exploten que los asesinen que los maten a todos déjenselo y démosle dinero a los que los tienen en el puño para que los apriete más es como un premio después de 1100 presos políticos ha subido la cifra de presos políticos es un premio Biden en vez de exigir los libera inmediatamente para que yo te suelte un solo dólar no los liberen ni nada yo te voy a dar dinero para que tú los sigas oprimiendo una vergüenza una vergüenza y la prueba que quien está impulsando todo esto el lobby que está llevando a la administración Biden a cometer todos estos errores y atropellos contra el pueblo cubano es un lobby que responde a los intereses de la dictadura porque si esto hubiese sido medianamente conversado con personas que son afines a la libertad exigirían la libertad de los presos políticos como primer acto de buena voluntad de todos no que te suelto 30 y después 30 no 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 todos inmediatamente no importa que se jodan son 1100 gente que la dictadura sabe que no van a llegar a la frontera que la que Biden sabe que no van a llegar a la frontera porque los tienen presos en las cárceles yo te digo la verdad es apestoso lo que está ocurriendo es vergonzoso es una burla a la política norteamericana es una burla al votante norteamericano y es la prueba señores que hay que sacar a los demócratas de todas las posiciones de poder de todas de todas donde quiera que usted vea demócrata vote contrario porque esto es lo único para lo único que sirve ya lo hicieron con Venezuela ya lo hicieron con Cuba ya lo han hecho con Nicaragua y lo van a seguir haciendo lo han hecho con Afganistán lo hicieron con los delincuentes lo hicieron con los terroristas lo han hecho con los chinos lo han hecho con los rusos Cuba tiene bases espías y le están dando dinero ¿qué garantía hay que esas bases espías no abran negocios con testaferros cubanos esos mismos agentes de inteligencia chino y ruso y empiecen a meter dinero y a lavar dinero y acabar con esto aquí con el sistema bancario con todo con todo con todo ensuciando todo ¿qué garantías tiene? ¿quién va a ir allí? ¿quién va a ir a verificar? Biden ¿van a mandar a Biden a verificar? ¿o van a mandar a Joe García como representante para que verifique que no es la dictadura la que a Joe García a Joe García trajo 75 personas le demostramos le demostramos que eran agentes de la seguridad del estado que quien vino al frente era un agente activo de la seguridad del estado y Joe García con su cara dura le dice a las noticias que no hay prueba alguna de que fueran agentes de la seguridad del estado es el que van a poner a verificar que el dinero americano no llegue a la dictadura ay pero por favor pero esto es una burla esto es una cochinada de parte de los demócratas como todas las cochinadas una y otra vez que hacen en relación a la libertad del pueblo cubano no les interesa no les importa y ahora aparecen empoderados ese grupo de los I220A porque se ha dividido el bloque I220A se ha dividido cada vez está más clara la división están los I220A que vienen buscando libertad que se han manifestado que se han separado a través de videos y demás y demás de ese otro bloque de I220A que son los del pan con bistec que vengo a coger la residencia y que voy para Cuba y que voy para allá y que quiero para allá y que todo para allá y aquí no tengo futuro y aquí no se puede vivir y yo aquí no quiero ser viejo y a mí no me gusta esto y lo que hay es que ir para Cuba y comprar aquí y vender allá y taca 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 entonces hay una campaña ahora dentro de los I220A que digo yo no soy el que los está dividiendo no tengo nada que ver con ellos con ninguno de los dos grupos